Para resolver ecuaciones cuadráticas donde falla el aspa simple, se aplica esta fórmula general. Entonces aplicaremos esta fórmula, pero para ello necesitamos a, b y c. a es el que le acompaña al x al cuadrado, o sea este 1 invisible. b es el que le acompaña al x, o sea este más 4, si siempre con todo y signo, sino que el más ya no hace falta colocar. c es el término independiente, o sea menos 7. En la parte de arriba viene menos b, o sea el menos y el b, o sea que es menos 4. Dentro de la raíz primero va b al cuadrado, o sea 4 al cuadrado que es 16. Menos 4 multiplicado por a que vale 1 y multiplicado por c que es menos 7. Debajo 2 por a, o sea 2 por 1, 2. Ahora arriba. Dentro de la raíz los paréntesis significan multiplicación, así que primero vamos a multiplicar los signos. Menos por menos es más. Ahora los números 4 por 1, 4 y 4 por 7, 28. Es como si fuera 16 más 28 que resulta 44. Ahora, esa raíz cuadrada de 44 no es un número exacto, pero se le puede descomponer a este 44 así. A ver, dos números que multiplicado esté de 44 y que uno de ellos tenga raíz cuadrada exacta. 4 por 11, ¿verdad? Raíz cuadrada de 4 es 2, raíz cuadrada de 11 como no es exacto sigue con su raíz. Y listo, lo reemplazo. En vez de todo esto va la raíz cuadrada de 11. Debajo número 2. Si acá fuese multiplicación tendríamos que simplificar un número de arriba con un número de abajo, pero como es suma o resta se debe simplificar viendo todos los términos. Y sí se puede porque tienen mitad todos ellos. Arriba la mitad de 4 es 2. La mitad de 2 es 1 y 1 por raíz de 11, raíz de 11. Debajo la mitad de 2 es 1, pero cuando es 1 debajo ya no hace falta colocar. Y de acá salen las dos respuestas. Respuesta 1, respuesta 2. Dos respuestas porque son dos signos. Más y menos. Ahora acá se escribe todo igual con uno de los signos, por ejemplo con el más. Así. Ahora debajo se coloca también todo igual, pero ahora le toca el menos que esté al medio. Acá. O sea el otro signo. Dos respuestas. Dos respuestas.